Ya está preparado todo, ya está preparado todo, ya está preparado todo, ¿vale? Resulta que el cantante, siempre polémico cantante, se tan gana, no me acuerdo de las polémicas que ha tenido, pero ha tenido varias, se, se, hasta el punto de que los progres le llaman facha, los facha le llaman progre, no sé qué, no sé qué, qué movida hay, ¿vale? Ahí, pero bueno, resulta que se ha hecho una foto, la típica foto de Faker, completamente rodeado de maromas, completamente rodeado de tías buenas, una foto que siempre, no es una cosa nueva, no es una novedad, pero siempre es una cosa graciosa de ver, es gracioso de ver porque, bueno, también tenemos todos en la mente, muchísimas veces que esas fotos son al revés, son invertidas, Es decir, es una mujer rodeada de muchos hombres, demostrando, pues, un poder sensual, femenino, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto, una imagen así ha suscitado la preocupación deeply concerned, ¿vale? Deeply Concerned, de un montón de feministas de Twitter, ¿vale? Feministas que por pocos seguidores que tengan siempre son llevadas a televisión, claro que sí, como por ejemplo, nuestra amiga Carla Galeote, ahorraos, ahorraos los chistes con su apellido que se enfada mucho. Por favor, chicos, de aquí digo, a viva voz, que no insultéis a Carla Galeote que se enfada mucho, por favor, que se ofende, si es un temazo Deeply Concerned, Deeply Concerned es un temazo que es muy grande, me encanta ese grupo, ¿cómo se llamaba? Grupo, o cantante, o lo que sea, o creador de canciones, me encanta, me encanta. ¿Flush? No, ¿cómo era? Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, por favor, Rafa, no, no, ¿eh? Por favor, os lo pido, porque se enfada mucho, se enfada mucho, ella es una persona muy sensible, y por favor, os pido respeto para Carla Galeote, y os lo digo muy en serio. Sí, también podéis decir que es súper guapa, eso sí, esas cosas no le importan a ella, ¿vale? Carla, todos te queremos, eres guapísima, eres una feminista, Fluk, eso, Fluk se llama, eres una feminista que nos encantas a todos, nos has cambiado la vida, desde que te conocemos, nuestro corazón se ha vuelto un corazón empoderado, y un corazón completamente sororo, y por favor, Carla Galeote, te queremos, ¿vale? Bueno, entonces, entonces, vale, vamos a Internet, tenemos aquí, tenemos aquí a nuestra amiga Big Red, ¿vale? Pero ahora, ahora, ahora vais a saber por qué está colocada en el sitio donde está colocada. De momento, vamos a leer el tuit que dice, no sabría, Dipli Concernet, ¿vale? Dice Carla, no sabría por dónde empezar para explicar el horror y el machismo que hay en una sola foto, objetivación y cosificación de las mujeres como sinónimo y poder de éxito masculino. No es un orgullo salir en esa foto, es una trampa misógina, año 2021, Dipli Concernet. Está muy, muy preocupada. Bueno, pues vamos a ver la foto en cuestión, ¿vale? Sin más dilación. Uy, es que aquí hay un culo, ¿vale? Y me da miedo, me da mucho miedo, de que Twitter, pues, perdón, Twitter, Twitch, me baneé de la vida. Porque cuando te banea Twitch, te banea de la vida, ya ni siquiera te puede mencionar, nadie puede decir tu nombre. Es como si no existieras de repente. Es una cosa maravillosa lo de Twitch. Bueno, pues esta es la foto en cuestión, ¿vale? Fíjate que vemos aquí a Setangana que prácticamente está camuflado con el entorno. O sea, en realidad, si no sabemos que este es Setangana, no es que pase por una mujer de estas sexuales, sensuales y eróticas. No, pero desde luego tampoco llama la atención. La foto aquella de Maluma en la cama, rodeado de tías abrazadas a él. Eso, ahí sí, que por lo menos él se daba importancia. Pero en esta se da menos importancia. O sea, yo lo veo ahí como en un plano súper alejado, ¿vale? En donde creo que, o por lo menos lo que yo podría, a lo mejor sí un poco, soy un poco peco, bastante de inocente, ¿vale? Pero yo sí veo esta foto, veo más tías disfrutando, a lo mejor un poco piripis, ¿vale? Y un tío con ellas, básicamente. O sea, yo no veo un montón de tías siendo, toqueteándole como la foto esta de Maluma. Muchísimas gracias, Xdraín, por tu suscripción de nivel 1. Un besito enorme. No lo veo, ¿eh? Chicos, yo esto no lo veo. Pero, bueno, es una súper machista, patriarcal, bla, bla, bla. Objetivación y cosificación de las mujeres. Bueno, todo eso. Todas esas cosas que cuentan, ¿no? Esto es Carla Galeote. Vale, vamos a ver, por ejemplo. Ah, otra feminista, esta es feminista normal, pero ahora vamos a ver a una feminista charo, ¿vale? También dipli concernet por este asunto, que es nuestra querida amiga, nuestra querida amiga Anabel Alonso. Anabel Alonso nos dice. Dice, podo, vamos a galeote, vamos a concerniar tú y yo en ese punto morado, me concernié. Debemos reflexionar como sociedad. Dice Anabel Alonso, ¿esto es moderno? Señores, Jesús Gil era un adelantado a su época. El mensaje es triste, muy triste. Dipli concernet también, o sea, Anabel Alonso, la charo oficial, Anabel Alonso, la charo oficial de España, con tres banderas de España. ¿Pero qué es ese facherío, Anabel? Por favor, ponte la bandera de la república ahí. Ponte la bandera de la república, ponte la bandera arcoídis, Anabel. ¿Cómo puede ser? Tú ya estás a un paso de votar a Vox con tanta bandera de España, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues nuestra charo oficial de España, una de ellas, Anabel Alonso, que no asesinó cagarla, ahí dándole caña también a la misma foto, ¿vale? Es un mensaje muy triste, muy triste. Estoy muy dipli concernet. Vale, vamos a ver más cositas. Vamos a ver, por ejemplo, ¿vale? Esta publicación que hizo al respecto Mujer Alienada, que hizo esta publicación. Al respecto, ¿vale? Aquí yo creo que ya puedo quitar a nuestra amiga Big Red, ¿vale? Bueno, oye, una imagen de los años aquellos, ¿vale? En los que Marilyn Monroe demostraba su poder rodeándose de un montón de hombres que, bueno, que hacían lo que ella quería, ¿no? Hombres como símbolo del poder de la mujer. No hay nada de orgullo en esas fotos, solo cosificación y misandría, ¿no? Diciendo lo mismo, ¿no? Que Carla Galeote. Hombres como símbolo de poder de la mujer. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Otra, otra. Ah, pues esta es más, esta es más, esta es de hace menos tiempo, ¿eh? Que está siendo Lady Gaga aquí rodeada de tíos. Carla Galeote. ¿Qué hace aquí Lady Gaga rodeada de tíos? ¡Guau! ¡Guau! Increíble muestra de cosificación. Los hombres, además, todos vestidos iguales y con el mismo peinado. Eso, eso no es cosificación. Eso no es la imagen, la imagen de una persona totalmente iguales unos a otros, como si fuera una decoración. Y de eso no dices nada, de eso no te dipli-concerneas. Concerneas, Carla Galeote. Anabel Alonso. No os dipli-concernais con esto, con una imagen así. Qué triste, ¿eh? Qué pena. Qué triste situación. ¿Eh? Madonna. Vaya. Madonna rodeada de hombres. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas, qué cosas. Madre mía. Anabel Alonso no es buena actriz, no es buena cómica. Y ahora tampoco es buena feminista. Ella lo intenta, pero no la sale. No le sale, no le sale. No le sale, Castro Libertate. En fin. Es ironía, ¿no? Está diciendo como en las palabras que usó. Dice aquí una mujer alineada que es ironía y que viene a colación de la imagen de, bueno, de Setangana, ¿vale? Bueno. Vamos a ver más cositas. Vamos a ver más cositas porque tengo un botón de cosas respondiendo a esto, ¿vale? Eh, ta, 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 vale. Esto es, creo que esto es de Olgipi, si no me equivoco. A ver. A ver si es esto lo que quiero enseñaros. Joder, que tarda un montón. A ver. Ajá, vale. No, 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 esto no es Olgipi. Esto es, eh, dice, son, dice Bob, son modelos que les están pagando por estar ahí. También hay modelos masculinos que posan. No sé cuál es el escándalo. Y le dice, Makin, Mone y Prada, no te engañes, no es trabajo, es usar a las mujeres como putos objetos para intentar realzar su figura de machote. Lo tenéis tan normalizado que las locas parecemos nosotras. Y responde, experto en igualdad, eres tú quien las ve como objetos porque eres tú la machista que juzga a las mujeres por su aspecto físico y su pose. ¿Quiénes son las que se hartan a decir que las mujeres son objetos? ¿Quiénes son las que se hartan a decirlo? Una y otra vez. Una y otra vez. Las mujeres cosificadas. Las mujeres como objetos. Cuando hemos visto un montón de imágenes de Lady Gaga, de Madonna, de Marilyn Monroe rodeadas de hombres. De Britney Spears hay también. ¿Quiénes son las que tratan a las mujeres de objetos? Me pregunto. Porque es que a lo mejor yo no he visto a un tío decir que las mujeres son objetos. A lo mejor os he visto a las feministas. Por ejemplo, ¿vale? Bueno, más cositas, más cositas que tengo más. Este es el de Olgipi. No, perdón. A ver. Ahora. Copiar. Vale. Vamos a ver si carga. A ver, espérate. Ah, sí, este es el de Carla Galeote. Y esto es lo que le contesta Olgipi. Pero esto os parece bien y súper feminista. O sea, tía. ¿Qué os parece? Esto es súper bien, ¿sabes? Porque esto son ellas que lo han elegido. Ellas han elegido estar así, ¿sabes? Esto es súper feminista. Fenomenal. Fenomenal. Claro que sí. Esto es su cultura y hay que respetarla. Esto es su cultura y hay que respetarla, ¿eh? De estas no decís nada. La hipocresía feminista, tío. Luego, por ejemplo, hablando claro. Hablando claro. Les dice lo siguiente, ¿vale? Vaya. Vaya. Vaya cosas, ¿eh? La objetivización de las mujeres. Es una cosa loquísima. Aquí está Jennifer López ahí, puta ama. ¿Eh? Es la objetivización de las mujeres. Es que estoy, estoy, vamos. Estoy en shock. Estoy en shock ahora mismo. La objetivación de las mujeres. Ojito, ¿eh? En shock estamos. Esto se lo pone, se lo pone hablando claro. Y dice por aquí, una persona, Dolores, dice, de esto no va a decir nada. Así de hipócrita es la amiga. Así es ella y todas las sectarias como ella. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Telita, ¿eh? Vamos a ver más cositas. Vamos a ver más, que todavía tengo más. A ver qué más cositas hay por aquí. Más cositas, más cositas. Esperad. Más respuestas curiosas. Podrías empezar, dice, Kutana Hor, no sé cómo se pronuncia eso. Podrías empezar por esta foto, que seguro que es más sencillo después. Britney Spears ahí, rodeada de mujeres cosificadas. Un montón de mujeres cosificadas rodeando ahí a Britney Spears, ¿eh? La hipocondria, gente. La hipocondria, ¿vale? Es así esto, ¿eh? Es así. Ellas tienen un relato, tienen un hombre de paja que se desmonta así, se desmonta su mierda. Pero da igual, como están subvencionadas, da lo mismo, pueden seguir. Ellas pueden seguir, o sea, es como, 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 es la religión del Estado, el feminismo. Entonces, como, como el dinero les va a seguir llegando, ¿sabes? Como las subvenciones les van a seguir llegando, pueden soltar mentiras todas las que quieran una detrás de otra. Increíble. Pero son las antisistema ellas, ¿eh? Se va a caer el patriarcado. Claro que sí. Vamos a ver más cositas. Y le dice anticristo, ¿vale? Cosificar es utilizar... Es que esta respuesta me pareció brutal. Cosificar es utilizar a una persona para tu propio fin, ignorando que esa persona tiene sus propios intereses y fines. Tú acabas de utilizar a estas chicas para hacer un discurso ideológico en contra de esto, ignorando que ellas quisieron estar ahí. Cosificas tú, no los demás. Porque la cosificación es eso, es utilizar a personas como si fueran objetos de los cuales tú te puedes servir. Muchísimas gracias, Iván198635, por reanudar tu suscripción. ¡Mua! Un besito. ¿Eh? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que la que cosifica aquí es Carla Galeote. Tú eres la que cosificas. Estás usando a esas chicas para apoyar tu mierda de discurso ideológico. Estás utilizándolas como mercancía, Carla Galeote. Deja de hablar de otras mujeres que hacen con su cuerpo lo que les da la gana. Deja de hablar de otras mujeres a las cuales tú no representas, Carla Galeote. Deja de hablar de otras mujeres. Que esas mujeres tienen todos sus derechos intactos. No están ahí obligadas. En fin. Este comentario me encantó. Este comentario me encantó, la verdad. Y luego ya vamos a copiar. Este ya sería, ¿vale? Ahora sí voy a poner la imagen. Que creo que... A ver. ¡Ay! ¡Ay! No me digas. Espérate. A ver, espérate. Copiar. Espérate. Ahora. Porque esta la tenemos que ver abierta otra vez, ¿vale? Y dice Inocente Duque. Unidas podemos, ¿vale? Y nos saca. Lo tengo que volver a poner, ¿vale? Porque ha puesto aquí a Pablo Iglesias, ¿sabes? Y le ha puesto aquí la cara de Irene Montero, la de Dina, la de Lili Bestringer, la de Tania, ¿eh? Vaya. Es que ellos sí pueden ser, ellos sí pueden ser todos los opresores y machistas que quieran, ¿eh? Ellos sí. Porque son de izquierdas. Y ellos pueden tener todos los novios que ellos quieran, todas las novias que ellos quieran. Pero ojo, que se tan gana no se puede hacer una foto como se ha hecho Jennifer López o Britney Spears. O Madonna, rodeada del sexo opuesto, ¿vale? No, porque son machista y patriarcal. Pero Pablo Iglesias sí puede colocar a todas sus novias en sus chiringuitos. Eso es una práctica, vamos. Basado nivel Dios. ¡Bum! Parece un documental de la Dos de Leones. Eso es. Anda, anda, que la verdad... Uy, perdón. Que me ha encantado, ¿eh? Esta polémica de se tan gana me ha encantado sobre todo por las lagrimillas de Carla Galeote, ¿vale? Las lagrimillas de Carla Galeote, las lagrimillas de Anabel Alonso, son bastante significativas, ¿vale? Y entonces me han hecho mucha gracia, sobre todo porque prácticamente no tienen comentarios de apoyo, ¿vale? O sea, tienen retuits, sí, pero prácticamente nadie las apoya, ¿sabes? Los comentarios simplemente es gente diciéndole, estás mintiendo, eres una mentirosa. Esto se lleva haciendo toda la vida y también lo hacen mujeres. Y es un símbolo de erotismo, rodearte del sexo opuesto para demostrar lo sensual que eres. Eso es algo que hacen un montón de mujeres, lo llevan haciendo un montón de años. Madonna es, yo creo que pionera en eso. Lo ha hecho Jennifer López, lo ha hecho Beyoncé, lo ha hecho Riala, lo han hecho todas, ¿vale? Todas. Pero aquí el problema es que lo haga un hombre. Las mujeres sí pueden. Las mujeres sí pueden, pero los hombres no. En fin.